Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Lightland Finu. Bien, fui a curar como ya les comenté y hice todo lo que tenía que hacer. Bueno, quiero enseñar algo. Tenemos aquí a este trico. Únicamente para esto. Para poder usar cortes sin tener que jorobar ni a Tentacle ni a Kilava. Sí. También capturé un spinorak pensando que podría saber corte pero... o sea que podría aprender corte pero... al final resultó que no. Bueno. Hoy, en fin. No daño. No daño. Lo veo. Vamos. Vamos. un objeto. Es muy raro que ahí no haya habido objetos, es donde se suelen poner objetos. Mi Pokémon bicho te van a derrotar. No lo creo. Adiós. Adiós. Pichu sube de nivel, bueno si le puse el repartir experiencia. Metapochist. Si. O a combi. Pichu tiene el repartir experiencia así que... Si vamos a sacar a combi. No sé si tendré en el equipo este combi, todavía no lo he decidido. Como no es un juego fidel no puedo tener previamente pensado como lo voy a tener. Si esto fuera un juego fidel pues podría irme a wiki y ver que Pokémon aparece en cada router, ver los que me interesan, los que no y en base a eso pues tal. Pero como no me es posible pues lo que me toca hacer es esto. Si en algún momento veo un Pokémon más interesante pues los sustituiré o lo que sea. No sé si tendré que hacer eso, no. La Nintendo, sí. De hecho, ahora mismo no recuerdo si tiene apuntos tóxicos, así que prefiero hacer esto. ¡Nil 21! ¡Nil 21! ¡Es impócil tener mil becas! ¡No! Es extraño, en este Draco Flood hay una sombra como uno de unos serpientes. Me pienso irte a preguntar en tu lugar. Esta espina... Sí, por qué no? Listo, voy a bajar la velocidad. Y niebla, falla. Ya lo destruí. Nivel 19. Cambiamos aquí, a ver. Rueda, pueblo. Anda, pensé que lo destruiría. Pero ya veo que no. Le lanzallamos, sí. Pero no pensé que fuera necesario. Ticho de nivel 21. Ticho de nivel 21. No, piso! ULTRAVOLT ULTRAVOLT ¡Muy bien! ¡Los Pokémon de aquí parecen fuertes! ¡Voy a comprobarlo! ¡Vale! ¡Vale! ¡No se ha llegado! ¡Vida! ¡Ah! ¡Va! ¡Atenzle! ¡No le vendríamos! ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No. Esto no, pero tiene un... Puede tener efectos ahora, así que también lo sé acaso. Nivel 22. Sí. Saco el trico únicamente para... Usar cura total. Entend aquí. Puño bala. ¿Desde cuándo aprende puño bala? A, lo que no se tiene. La raíz. Esca la truza. El truza. Guido. 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 El truza. No. Coraza. Cómo es va, lo que va a ser. Vos pasos. Vos pasos. ¡Suscríbete al canal! Lo siento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Las sientan mucho, pero no a lo mejor despiertan cuando huelen la comida. A lo mejor pueden despertarse si huelen la miel de Innocidio. ¿Cuánto tiempo llevamos? 21 minutos, vale. Un corto traigo la miel y todo eso y continuamos. Hola, seguimos aquí, seguimos aquí, todo correcto, sí, todo correcto, estupendo. Muy bien. Vamos al lío. Sí. No. 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 ¡Suscríbete! Eso va a них la mejoría. No, sé por qué edad sigue Por eso parece habría gemido N relegada Você Journalist Nada Solo sobre goats ¿Le gutiás el animal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga yo! ¡Cago en Milnelpa! ¡Alisis de los huevos! ¡Suscríbete al canal! 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 Me... te cuarenta y tres 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 int T... unit... te cuarenta y tres Malfesho. 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 Ok, entonces si lo usa, me puede jorobar ahí mismo. En fin. Aguanta, pero los de la torre se acaban. Y pensar que esto fue culpa de la frustración. ¡Pero bueno! ¡Pero qué bueno eres! ¡Eres fuerte, Fenix! ¡Yo tengo que encorrarme de una visión! ¡Tú podrás disfrutar de la visita! Vale, vale, venga, 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 venga. En serio, deberían dejarme moverme de antes, o sea... Tardan bastante en dejar mover los personajes. Una vez acabada la esta, si ya tengo espacio para moverme, debería de poder moverme. Vale... Tengo que entrar en todos los días. Me gusta salir con mis amigos. No sé si siempre son las mismas personas. ¿Aquí entré? Creo que no. Me gusta ver la televisión. Están anunciando un videojuego. Muy bien. Uy. Uy. Vale. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado todo. Y hasta el próximo video. Chao. Chao.